El sol ya está por llegar, allá ya está apareciendo Poroto con luz Hoy me van a acompañar a hacer poroto Con zapallo Van a ver mis trucos de cocina Que tengo Está entrando aquí, me quiere Ponemos esta carnecita aquí, para que irba Ayer he remojado este poroto Porque tiene que estar suavito Ahora le vamos a meter esto Con el Ay, me estoy mojando, pucha Mira, ahora estoy bien, voy a llorar Ya, no me molestes vos, me pone nervioso Nerviosa digo Este gato pues me está molestando, ya me pone nerviosa Ya, bueno Mira este gato atrevido Siempre que ya no tiene respeto a nadie Me van a reñir Me van a decir puerca Bueno, ayer he remojado este poroto, ahora ya está congelado Eso significa que ya está suavito Agregar donde el chichi, donde la carne Ahora llegó el momento De agregar el poroto Aquí está el zapallo Eso le vamos a agregar Pero primero tenemos que pelarlo ¿Por qué esto es serio? ¿Por qué eso es serio? ¿Ya de nuevo? Bueno amigos No, tampoco, tampoco Sí Bueno amigos Bueno amigos Aquí ya tenemos el zapallo El zapallo Y tenemos que pelarlo Y luego le vamos a agregar A la olla El zapallo se estaba agirando Es porque ya tiene mucho tiempo De estabilidad Entonces Se está yendo Despidiendo poco a poquito Pero esta luz No va a permitir No sé Si tú Te acuerdo No mucho esto La mitad nomás La mitad nomás vamos a poner Porque Esta luz no va a poder terminar Porque Hoy me encuentro sola Aquí en casa Me han dejado solito Yo me quedo solito Con este piso Acosador Y el gallo Que me está Interrumpiendo Oiga yo estoy haciendo video No interrumpas No sé Si tú Ya fueras de mí Yo soy Aquí Que contigo Soñó Vamos a lavarlo Y meter Vamos a lavarlo Y meterlo A la olla Ya Ya salió el sol Las llamas están durmiendo Sigue Bueno no Están descansando Bueno la transformación ¿Por qué? Porque ya ha salido el sol Entonces tengo que estar con sombrera Para que no me queme la cara Y le vamos a poner Dos papitas Vamos a pelar rapidito Rapidito El tiempo nos está El tiempo nos está pisando Y ese gallo Me está emplumando De verdad Estas horas se pone a cantar A ver ¿Quién se despierta estas horas? Estas horas nadie Ya es Ya es ¿Qué horas pues? Ya es las siete y media Y esta hora Está molestando El cigario En vez que me moleste A las cinco de la mañana Yo quería ese rato Mi alarma Nomás estaba tocando Ese rato Tan 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 Y la luz Si duerme Que duerme Apaga la alarma Apaga la alarma No sean como luz En esta ollita Vamos a hacer cocer el arroz Vamos a utilizar Una taza de arroz Porque estamos solitos Y pues yo no como Tanto que digamos Pero si como Pero no mucho Aquí se quedan unos arroz Vamos a meter eso Vamos a pelar verdura Para hacer el ajicito Cebolla El gato me estaba molestando A cada rato Me estaba diciendo Apapachame Apapachame Le agregamos el sal Bueno yo no calculo En ninguna cucharita O en un medidor Yo le calculo A mi tanteo nomás Nosotros utilizamos Este ají Porque este ají Le da un sabor único El ají molido No lo consumimos Porque a vez en cuando Cuando tenemos flojera Lo consumimos Pero no Este le da más saborcito Más rico Mientras tanto El frío en el altiplano Está fuerte Y uno se tiene que calentar En el fueguito Si Esta piedra negrita Nos va a ayudar bastante Con el ají Picamos cebolla En triángulos El ají lo mezclamos Con la cebolla Limpiamos bien Vamos a picar Se acuerdan Que he metido Un zapallo Grandete Aquí está el zapallo Mira El papa también Lo hemos metido Ese tiene que Tiene que reventarse A todos lados Ahora si vamos a poner Este chichi ¿Me ven? Le ponemos Junto con el poroto Vamos a probar ¿Qué tal está? Yo ya estoy de hambre Le falta sal El poroto Vamos a ver Si está bien No Un poquito falto Está calio Un poquito falto Aumentamos el sal Bueno amigos Ahora toca servirnos Mi lugar favorito Espero que a todos Les haya llegado El soplaje Que les di Ahora si voy a comer Está delicioso Está amarillo Porque hemos puesto El zapallo El clave está En el zapallo Y ahí está el chichi Mira Esto es la papa Mmm 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 Gracias.